Me puedo morir por si acaso con mi amor, con mi pizno, con la pistola que sobró Con el sombreo de un picasso, mi apatía hecha de tizno, eso este día digo acaso no Sin plus valía ni a putazos, sin saber que pinche día supongo que serán unas por otras No guardaría ningún lazo, mínimo con ningún vivo garcilazo Mi letanía es un silencio, se escariado y sin tiempo en un baldío de nitrato Me encantaría aislar un exo entre mi armario y tu sexo y que ese lío que ni te toque Ay mami quieres que me canse, que ni peso me alcanza y es lo que es la ley del talión Al cabo que ese embalaje mientras veo encarrerarse un ventarrón, no seas mi amor Me sabe a giaco ni traje, a janete a mi orgía en comunicarme Ojear todo este año y dejar ir la carne, ya serán dos años que lo vengo intentando Y ahora si quiero explicarme, ya ni me he emputado A mi que el pinche resultado, ya olvidé todo el tau Tan violento he estado, también me encomendé encontrar Y más bien no he encontrado